Soy Aldo Azzarelli, soy el concesionario del hotel de San Blas de los Sauces. Es un lugar rodeado de muchos cerros, de muchos viñedos también. Una finca de pistachos hermosos que se exporta todo, con unas bellezas naturales increíbles. San Blas de los Sauces está ubicado a 70 kilómetros de la localidad de Aymogasta. La propuesta del gobierno de la provincia para fomentar el turismo. La propuesta es excelente, el hotel tiene 21 habitaciones, tiene una suite, 4 estándar y 17 habitaciones comunes. Tiene aire acondicionado, tiene wifi, tiene estacionamiento, pileta de natación. Y aparte un tema muy importante, estamos sobre Ruta 40 y estamos a kilómetros del hito de los 4.000 kilómetros. O sea que desde Ushuaia un hito muy buscado para la foto por todos los viajeros de Ruta 40. Tengo 26 años en la gastronomía riojana, tengo un restaurante que se llama La Estanza, hace 26 años, con productos de la zona. Estamos armando nuestra carta, propuesta gastronómica muy interesante para que vengan. Tenemos cabrito al disco, tenemos cabrito relleno. La idea es trabajar mucho el cabrito de la zona y el quesillo de cabra también. Hay muchos circuitos para hacer que son increíbles. Uno de ellos es las ruinas de Hualco. Los estamos esperando, va a disfrutar de unos días. Una tranquilidad, una paz única. Hualco.